¡Suscríbete al canal! Ana Obregón y Mónica Naranjo se enfrentan al mayor reto de sus carreras. Adivinar junto a los Javis quién se esconde detrás de las máscaras. Los primeros famosos ya han sido desvelados. Líder y lo más visto de la noche del miércoles con casi dos millones de espectadores. Y en la próxima gala, dos nuevas máscaras revelarán su identidad. ¡Vuela! Britney Spears. Ricky Rubio. ¡No, Juan Agar! ¡Sí! ¡Cachondeo! ¡Esto es un no parar, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos más perdidos! ¡Increíble! ¡Me gusta todo de ti! Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.